Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de corta apelación y ministros de fe y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente o por medio de videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme también lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones y desde el Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. A continuación, prestarán juramento las postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de la Serena. Licenciadas, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, ¿Juráis? Corresponde el turno de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Miriam Verónica Duarte Rivera Matías Nicolás González Fernández Ana María Poblete Miranda Alejandra María Salazar Oyarzún Pablo Eugenio Valenzuela Letelier Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, ¿Juráis? Corresponde el turno de verdad juramento a las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Concepción. Gabriela Elisa Armijo Aliaga Natalia Andrea Carvajal Revelo Paula Andrea Díaz Escalona Andrés Alejandro Macaya Contreras Natalia Benoni Morales Pinilla Constanza Javiera Oñate Martínez Fabiola Carolina Rivera Sánchez Bárbara Soledad Salazar Candia Hernán Gustavo Valdez Briones Miguel Antonio Varela Corvalán Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí Corresponde el turno de prestar juramento a la postulante que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Karen Macarena de Lourdes Bahamonde Osorio. Licenciada, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, por favor. Corresponde el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Edith Lorena Abarzua Huenchur, Catalina Paz Andrade Covian, Francisca Isadora Baeza Castro, Josefina Ignacia Teresita Barrientos Golbo, Jonathan Andrés Cáceres Catrín, Joaquín Carbone Chelma, Gonzalo Andrés Sea Belmar, Sebastián Andrés Correa Pérez, Blanca Domínguez Boto, Paulina del Rosario Duarte Becerra. Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, por favor. Segunda sala de la Corte Suprema. María Jesús Espinosa Curaqueo, Arturo Maximiliano Folbaum Andrade, Francisco Javier Figueroa Ogalde, Camilo Andrés George Parada, Camilo Berni Guamán Leiva, Roberto Guerrero López. Licenciada y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jura. Tercera sala de la Corte Suprema. Matías Andrés Ramiro Enríquez Camus, Dominique Alejandra Hernández Araya, Pará Valentina Isamit Leiva, José Pedro Jamarmea Torres, Francisca Andrea Jara Quintanilla, Carolina Constanza Loyola Mosqueira, Felipe Andrés Macconnell Osses, María de los Santos Maldonado Caroca, Emilia del Carmen Maldonado Caroca. Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jura. Cuarta sala de la Corte Suprema. Damaris Ignacia Matus Leiva, Camila Fernanda Merino Berríos, Fabiola Alejandra de la Luz Merino Meneses, Natalia Alejandra Monsalve Sarabia, Camilo Andrés Muñoz Arias, Francisco Exiquiel Muñoz Concha. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el turno de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Sara Olga Orellana Ayala, Trinidad Monserrat Pacareo Silva, Patricio Javier Pailamilla Olavarría, Katherine Daniela Parra Coloma, Simón Andrés Pinto Flores, Rebeca Ivón Reis Ligú, Matías Ignacio Sandoval Serrano, Paloma Sofía Schmidt Fivic Silva, Valentina Sofía Tabilo Enríquez, Daniela Adel Carmen Toledo Becerra, Paulina Margot Torres Contreras, Daniel Humberto Vega González, Cristian Gonzalo Villagrán Maturana. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Afición de abogado. Señor Presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Podemos tomar asiento. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, estimadas nuevas abogadas y estimados nuevos abogados, es un honor para esta Corte constituir la instancia que oficializa el juramento con el que hoy se comprometen al desempeño honrado y leal de la profesión jurídica. Los adjetivos con que el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales tiñen el ejercicio de la abogacía están cargados de una gran responsabilidad. Sin honradez ni lealtad, simplemente se desvirtúa un elemento que define el título que hoy, solemnemente, la República les confiere por intermedio de esta Corte. Pero la honradez y lealtad de que hablamos no se limita al correcto ejercicio de nuestra especialidad en estrados. A estas alturas, tales atributos también se vinculan con la responsabilidad social depositada en las abogadas y abogados, como agentes activos, siempre alertas a las soluciones para su mejora y atento a los cambios sociales para cumplir con las acciones tendientes al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la justicia, sea cual sea la vereda en que se desempeña. Pues bien, bajo esa idea, es por todos ustedes sabido que el proceso de transformación de nuestras bases jurídico-políticas que estamos experimentando es el más importante de las últimas décadas. El proceso de construcción de una nueva Carta Constitucional tiene varias características que obligan a reflexionar con especial celo para la adopción de decisiones y a obtener amplios consensos participativos. Pero hay dos elementos que son de marcada importancia y que llegan con el tema que quiero abordar en las líneas que siguen. Me refiero a la especial protección de grupos vulnerables que necesariamente deberá contemplar la nueva Carta Fundamental y al carácter intergeneracional que por definición tiene un instrumento normativo de este tipo. Ambos elementos me permiten relevar el foco en el cual quiero hoy llamemos la atención, la infancia y la adolescencia. Creo que debemos ser honestos con estos conceptos. Muchos ha dicho sobre ellos, pero aún está muy lejos de ser satisfactorio el nivel de acciones efectivas empleadas por el Estado para cumplir los estándares que la doctrina, el derecho internacional de los derechos humanos y la comunidad exigen a su respecto. Ha sido el informe del Comité de los Derechos del Niño emitido en el año 2018 respecto a nuestro país, el que ha constituido un punto de inflexión en la atención a la deuda con la infancia y la adolescencia de nuestro Estado. No podemos desconocer que existen avances en la materia. En efecto, contamos desde hace algún tiempo con una defensoría de la niñez. La infancia está instalada como un tema esencial de la agenda pública y existen iniciativas legales, algunas de ellas transformadas en ley prontas a entrar en vigencia que van en la línea de fortalecer los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular de aquella más desprotegida. Pero aún falta el impulso de varias de estas propuestas para completar un sistema normativo coherente con esos estándares, al tiempo que se advierten fuertes desafíos para la implementación de las que ya forman parte del ordenamiento positivo a fin de superar una institucionalidad evidentemente insuficiente. Desde nuestras competencias y dentro del marco legal vigente, el Poder Judicial no se ha mantenido como espectador de este déficit. Por el contrario, nuestra institución ha asumido la tarea de cumplir las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño ha emitido en lo que la jurisdicción respecta, desarrollando las acciones en ese sentido y haciendo seguimiento para sus avances. Asimismo, ya contamos con una política propia para la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también, como organización, no hemos dado el espacio para desarrollar acciones concretas sobre temáticas emergentes asociadas a esta materia. En tal contexto, hay una expresión de particular vulnerabilidad de la que nos hemos hecho cargo. La situación de los que se han denominado como los niños, niñas y adolescentes extraviados o perdidos. De acuerdo a la Comisión Especial de los Actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010 de la Cámara de Diputados, existen cinco contextos en los cuales puede resultar un niño, niña o adolescente perdido o extraviado. Las presuntas desgracias, el delito de sustracción de menores, la situación de calle, la movilidad humana y la migración y el abandono desde el sistema de protección. Cada uno de estos contextos presenta sus propias problemáticas, por lo que quisiera concentrarme en el último. Así, la primera pregunta que surge tras asumir este criterio es ¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes extraviados para el sistema de protección? En este punto, son aquellos respecto de los cuales el juez de familia ha decretado su ingreso a un centro residencial para la protección de sus derechos, pero en que luego sucede alguna de las siguientes situaciones. El niño, niña o adolescente no hace ingreso al centro residencial. el adulto responsable de aquel no da cumplimiento a lo ordenado por el tribunal y se niega a protegerlo, a ponerlo a disposición de la residencia. Habiendo el niño, niña y adolescente ingresado al centro, hace abandono de dicho establecimiento y el niño, niña y adolescente se encuentra con paradero desconocido. en todas estas situaciones el juez de familia decreta una orden de búsqueda y recogimiento a las policías para dar con su paradero y evitar una nueva vulneración de sus derechos. El 31 de marzo del presente año un total de 299 niños, niñas y adolescentes se encontraban en esta situación. De ellos un 48% tienen entre 16 y 18 años, un 36% entre 3 y 15 años, un 6% entre 7 y 12 años y un 9% menos de 6 años. En cuanto al sexo, 62% son mujeres y un 37% hombres. Para abordar esta compleja situación, el Poder Judicial a través de la unidad de seguimiento hasta Acta 37-2014 de la Corte Suprema y los Centros de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección de las Cortes de Apelaciones del País se encuentra implementando un modelo operativo que surge desde la experiencia y el trabajo de la Corte de Apelaciones de Concepción. Pero actualmente comienza su cuarta etapa de implementación en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Copiapó, Chillán, Temuco, Ollay y Punta Arena. Con esto, el modelo se encontrará ya en funcionamiento en todo el país salvo en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel por cuyo volumen han quedado destinadas a incorporarse en la etapa final. De acuerdo a este modelo operativo, las órdenes de búsqueda y recogimiento son monitoreadas permanentemente por el Poder Judicial a fin de identificar a nivel nacional todas las que se hubieran decretado en relación a ellos que se encuentren en situación residencial. Además, para avanzar en la coordinación interinstitucional que permite efectivamente dar con el paradero de estos el modelo operativo contempla la conformación de comisiones especiales de trabajo relacionadas al tratamiento de órdenes de búsqueda en cada jurisdicción al alero de mesas técnicas interinstitucionales lideradas por las cortes de apelación. Las comisiones especiales están integradas por representantes regionales del programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia, del Sename, del Ministerio Público, de Carabineros de Chile y de la PDI y por jueces de familia y de competencia mixta. Dados los avances alcanzados se ha sumado al trabajo de este modelo la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal instancia interinstitucional dedicada a abordar los temas críticos de la justicia penal lo que demuestra la importancia que esta temática tiene a nivel de preocupación estatal. Sin duda queda mucho por avanzar en esta materia pero creo que debemos relevar aquellas prácticas que con acciones concretas hacen efectiva la superación de los espacios de vulnerabilidad así con proyectos específicos probados en un determinado territorio con una articulación comprometida entre los diferentes actores involucrados en el circuito de protección de la infancia desde lo prestacional a lo jurisdiccional se hace posible extender esa buena práctica a otros territorios que en el caso en comento permitirán prontamente transformarla en una acción a nivel nacional y en la experiencia del proyecto descrito ha sido el poder judicial quien ha tomado un rol de liderazgo lo que nos motiva a sentir que vamos avanzando por la senda correcta bajo el paraguas de principios reflejados en una política propia y especial orientadora de nuestras acciones en la materia nuevas abogadas y nuevos abogados los felicito por el paso que hoy dan se han hecho acreedores de un cartón cargado de simbolismo no solo para ustedes y sus familias sino también para toda la sociedad que por un acto de confianza enorme depositen a ustedes la esperanza de que buenos ciudadanos abogados harán de este país un espacio mejor con vivencia y justicia para las generaciones presentes pero en especial para las futuras y en eso la infancia y adolescencia juega un papel inspirador obligado al que siempre deberán tener especial consideración muchas gracias habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia se le pone término desde esta corte suprema muy buenos días gracias Gracias.